Si usted tiene alguna dificultad para obtener el código QR de vacunación contra COVID-19, puede acercarse al Polideportivo de San Isidro del General. Desde esta semana están colaborando con los usuarios. En coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se nos hizo ahí un llamado a los municipios y a diferentes instituciones con la finalidad de poder colaborar. Nosotros como municipalidad hemos decidido habilitar un espacio para dar ese acompañamiento de autogestión, porque en realidad es un proceso sumamente sencillo, sin embargo hay población que requiere y desde el lunes anterior, acá en el Polideportivo tenemos habilitados y tenemos afluencia, no como uno diría que sea la esperada o que mucha gente haga uso, pero sí hemos tenido acercamiento de algunas personas por acá. Este servicio se está brindando en la oficina administrativa, que está al ingreso de este Polideportivo en Pérez Celedón. Cuando la persona ingresa a las instalaciones del Polideportivo, el guarda que les recibe ahí está dándole las indicaciones y pues se traslada directamente a la oficina y nosotros con todo gusto le hacemos la gestión, requisitos, el carnet de vacunación COVID-19 y la cédula de identidad. Hasta el momento la afluencia es baja, pero la posibilidad está vigente para las personas que necesiten el código. Es muy bajo, muy bajo. Creo que las expectativas en realidad en este tema no son de que venga una cantidad importante de población, porque tenemos acceso a tecnología y todo mundo pues está en esa línea, pero posiblemente sí existe una población que requiere de asistencia y por eso se abren los espacios. Aquí hago hincapié en algo, Johan, que a pesar de que está suspendido la aplicación o solicitud del código QR en los diferentes comercios, cualquiera puede sacar el código en este momento sin ningún problema. El servicio es gratuito.